El alma de nuestro campo cada día en tu mesa. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos Campos también evidentemente en el sector ganadero que lo está pasando mal por la viruela bovina. Vamos con un adelanto, con un anticipo de todo lo que les tenemos que contar hoy y lo hacemos en titulares. Vamos con el sumario y comenzamos. La Consejería de Agricultura analiza este viernes la evolución de la viruela bovina y posibles flexibilizaciones después de 15 días sin detectar ningún nuevo brote. Esta semana se publicarán las ayudas que podrán a disposición de los viticultores de Castilla-La Mancha 35 millones de euros en ayudas para reestructuración de viñedo. Andalucía, Valencia y Murcia confirman su recurso al recorte del trasvase Tajo Segura. Si es así, Castilla-La Mancha exigirá el cumplimiento de las sentencias judiciales desde el primer día. El Gobierno regional valora los datos de exportaciones de 2022 de récord absoluto. La cifra supera los 10.000 millones de euros y supone un aumento del 13,5% con respecto al ejercicio de 2021. La nueva Ley de Agricultura Familiar protegerá las explotaciones agrícolas familiares garantizando el relevo generacional, la fijación de población y el mantenimiento de la economía rural. En Abriendo Campos les ofreceremos en el apartado de reportajes la siembra de cebollas, los charcos y en On Tour sembraremos almendros de la variedad Lawrence M. Intensivo. La Consejería de Agricultura analiza este viernes la evolución de la viruela ovina y posibles flexibilizaciones después de 15 días sin detectar ningún nuevo brote. Desde el 7 de febrero las ganaderías de ovino y caprino de Castilla-La Mancha están inmovilizadas y los animales solo pueden ir destinados a matadero. Medidas tomadas para contener la viruela ovina y caprina. Cuando se tiene una definición de una epidemia que puede surgir pues tiene unas connotaciones muy negativas para todos los posibles afectados que hay. No directamente o exclusivamente las personas en las que hay presencia del foco en las explotaciones pero sí que en el conjunto de todo el sector o toda la cabaña, en este caso ganadera, de ovino. Yo creo que es importante entender los mensajes que se nos lanzan de por qué se ha actuado de la manera yo creo que se ha actuado muy rápidamente y además muy eficientemente intentando controlar la dispersión y no lo digo yo, lo avalan los técnicos del Colegio de Veterinarios que han manifestado que esa es la vía de poder paralizar la dispersión de, en este caso, de este virus. Yo creo que todos conocemos las situaciones de una epidemia cuando la hemos vivido incluso en primera persona como humanos y que es fundamental el trabajar de forma concienzuda. Será en una reunión del grupo de trabajo creado tras la decisión de inmovilizar la cabaña ganadera 15 días después no se ha detectado ningún nuevo brote gracias a la responsabilidad de los ganaderos desde el inicio de la epidemia. No hay movimiento de animales de explotación entre las propias explotaciones. Lo que no quiere decir que no pueda aparecer un posible foco en el futuro. Habrá que dejar la evolución de unos días, ver también cómo están trabajando los veterinarios en las propias explotaciones, ver qué inercia está desarrollándose y ver cómo pueden favorecer o desfavorecer el desarrollo de la pandemia en los próximos días. Sin lugar a dudas a nadie le interesa mantener más allá de lo necesario las limitaciones de movimiento que tienen las explotaciones. Es una dificultad añadida para los ganaderos de nuestra región y en ese sentido se trabajará para ser lo más acelerados posibles en el desarrollo, en la toma de consideraciones para facilitar el desarrollo normalizado de la actividad ganadera que como sabemos en la mayoría de los casos es en extensivo en nuestra región pero que ahí es donde radica posiblemente la posibilidad de dispersión de una enfermedad preocupante como es esta de la viruela ovina. El diputado regional, Julián Martínez Lizán, explicaba que se ha trabajado bien según avala el Colegio de Veterinarios para paralizar la expansión del virus. Pero entiendo que en este caso la consejería ha trabajado bien siempre de la mano del ministerio que se establecerán los mecanismos para ver el alcance final que esto puede suponer que se ha puesto una limitación de movimiento de ganado entre explotaciones para evitar esa dispersión que habrá ganaderos que tengan dificultades, los que habitualmente no hacían el engorde de los corderos en la explotación pero que es una medida tendente a dos meses de supervivencia para intentar paralizar la expansión del virus. Independientemente de eso se podrá seguir comercializando leche, los corderos podrán ir a matadero incluso animales de desvieje también podrán ese camino pero solo a matadero y está demostrado científicamente que no hay transmisión de ese virus hacia el humano ni por el consumo de leche, ni por el consumo de queso, ni por el consumo de carne. Por lo tanto tiene una afección delicada, yo tampoco quiero minimizar la responsabilidad o la evidencia de lo que supone una epidemia de este tipo para el sector ganadero, para la cabaña ganadera pero que tiene una posible salida, una posible solución que tendrá una afectación que para ello establecerá el mecanismo de ayudas necesarios con las valoraciones que hay. Y más cosas, esta semana se publicarán las ayudas que pondrán a disposición de los viticultores Castilla-La Mancha, 35 millones de euros en ayudas para reestructuración del viñedo. Según la Consejería de Agricultura, desde 2015 se han transformado más de 80.000 hectáreas de la región con una inversión de más de 300 millones de euros del programa de apoyo sector del vino. Vamos a publicar la convocatoria de ayudas de reestructuración de viñedo que es muy importante en Castilla-La Mancha. Desde el año 2015 hemos reestructurado más de 80.000 hectáreas en la región. Hemos invertido en esta tarea más de 300 millones de euros y de manera particular en este año vamos a invertir alrededor de 35 millones de euros en reestructuración del viñedo. Les hablamos ahora de Agua. Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Comunidad Autónoma de Murcia confirman su recurso al trasvase Tajo Segura ante su entrada en vigor. La Comunidad Valenciana aprobó el recurso que se presentará ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra el Plan de Cuenca del Tajo aprobado por el Consejo de Ministros. El recurso argumenta la falta de justificación técnica de los caudales mínimos ecológicos recogidos en el plan y el hecho de que se hayan fijado de forma escalonada. El presidente de Castilla-La Mancha ha mostrado su enfado con esta decisión afirmando que si el Levante no es solidario, la región exigirá el cumplimiento de las sentencias judiciales desde el primer día. Ayer, si no me equivoco, esta mañana nos hemos desayunado con una noticia que viene a decir que las comunidades del Levante van a pedir que se paralice la decisión del caudal ecológico del Tajo. De forma cautelar, cuando se pide que se paralice una decisión ante los tribunales que ya está aprobada y que además es consecuencia de una sentencia, no, de cinco sentencias del Tribunal Supremo, que es donde hemos conseguido de verdad la batalla. Cuando se pide que se paralice es porque se dice que se van a causar daños irreparables. Pero si lo que tiene daños irreparables es el Tajo, que está hecha una cloaca, es alucinante, es verdaderamente llamativo. Es decir, Castilla-La Mancha ha hecho el esfuerzo de que el caudal del Tajo se aplique de forma progresiva poco a poco para que sea posible una evolución del modelo en el Levante. Si realmente el Levante no es solidario, no devuelve la solidaridad, si en la comunidad, si las comunidades del Levante no creen que la solidaridad es de ida y es de vuelta, es de reciprocidad de vida, si lo entienden así, nosotros vamos a exigir el cumplimiento íntegro de las sentencias y desde el primer día. Emiliano García Page aludió a las palabras del presidente del Partido Popular de Toledo, Carlos Velázquez. Donde considera absurdo y paleto plantear la gestión hidrológica de manera localista. Ahora dicen que pelear por el agua es de catetos, es de idiotas. Bueno, si no hubiéramos conseguido hace muchísimos años esta tierra, la posibilidad de tener el agua necesaria, aún así ahora vamos a tener que andar planteando el desdoblamiento de todo el sistema de picadas. Sin el agua ya de entrada hubiera sido imposible. Para aquellos que piensan que el agua es solamente mercancía electoral o política, hay que ser de verdad pocos ensantos. Y el gobierno regional valora los datos de exportaciones de 2022 de récord absoluto. La cifra supera los 10.000 millones de euros y supone un aumento del 13,5% con respecto al ejercicio de 2021. Castilla-La Mancha registró entre enero y diciembre de 2022 la cifra de 10.273 millones de euros en exportaciones, lo que supone un aumento del 13,5% con respecto al ejercicio de 2021. La provincia de Albacete es la que más crece con un 26,2%, pero la cuarta de la región con respecto al dinero, con 1.453 millones de euros exportados. Pero hoy que estamos hablando se acaban de conocer los datos de récord absoluto de exportación de Castilla-La Mancha en toda nuestra historia. El 70% más que cuando empezó, cuando empezamos. La nueva Ley de Agricultura Familiar protegerá las explotaciones agrícolas familiares garantizando el relevo generacional, la fijación de población y el mantenimiento de la economía rural. El proyecto de Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra de Castilla-La Mancha pretende avanzar en los retos del sector agrícola y ganadero, como son la incorporación de jóvenes y avanzar en el conocimiento del papel de las mujeres. Así se continuará avanzando en esos retos tan importantes que tiene en este momento el sector y que principalmente también consideramos que, como resumen, pues es la incorporación de jóvenes para seguir avanzando en ese relevo generacional, como decíamos, pero también para avanzar en el reconocimiento en el papel de las mujeres en el sector agrario. Pero no solamente como un reconocimiento simbólico, que es algo que tal vez es lo más utópico que puede uno encontrar, sino como un reconocimiento legal que suponga una mejora en el estatus social y económico de las mujeres en el trabajo que vienen realizando habitualmente, pero que nunca antes o que hasta hace pocos años prácticamente no tenía reconocimiento ni visualización ninguna. El Consejo de Gobierno aprobó el 7 de febrero esta nueva normativa en forma de proyecto de ley con el objetivo de luchar contra la despoblación y fijar población en el medio rural a través del sector agropecuario. Es una ley que viene a ratificar una apuesta estratégica de futuro en la que más de 120.000 personas de nuestra región pueden verse afectadas por el desarrollo de la misma y que estará vinculada a todas aquellas explotaciones en las que más del 50% del trabajo, ya no hablamos tanto en términos económicos, sino del trabajo que se realiza en la propia explotación proviene de la mano de obra propia familiar. Esto ya da muestra o fe de que hablamos de principalmente explotaciones del entorno rural, de entornos muy rurales y sobre todo de pequeñas explotaciones que son las que de alguna manera pueden verse refrendadas en este sentido por esta ley. Una ley que se articula con otras medidas puestas en marcha por el Gobierno regional que persigue objetivos similares para evitar la despoblación. Esta ley va a ser una ley complementaria a otras que ya existen en el panorama regional, como puede ser la Ley 19 de 1995 de modernización de explotaciones agrarias y también la Ley 4 de 2004 de explotación agraria y desarrollo rural. Son leyes que han venido regulando el funcionamiento de todas nuestras explotaciones a lo largo de todos estos años y que en este caso se da un paso más para dotar de mayor seguridad social, medioambiental, sostenible e económica a esas pequeñas explotaciones que decía anteriormente. Esta ley tiene un objetivo principal que es el de fijar población en el medio rural. Son muchas las iniciativas que sean o de las que se está dotando a la región para conseguir este objetivo y esta ley también sumará a ese criterio que se buscaba con la ley conocida popularmente como Ley de Despoblamiento. Por lo tanto, como vemos, es una amargama de apoyos entre leyes que buscan todas ellas el mismo objetivo final, como decía anteriormente, como una apuesta estratégica de futuro, vinculándolas todas ellas en favor de los ciudadanos de nuestra región, principalmente en este caso de los agricultores de nuestro medio rural. Los efectos de esta ley pretenden mejorar la capacidad profesional de los beneficiarios, facilitando la innovación y el acceso a las nuevas tecnologías y asegurar la sostenibilidad de las explotaciones familiares, así como fomentar parques agrarios y huertos urbanos. Por un lado, el carácter individual con base asociativa, también como elemento de vertebración fundamental para los territorios, con las cooperativas o las diferentes asociaciones, comunidades de regantes, cooperativas de trabajo que puedan haber en la base territorial de nuestros municipios, pero también pretende establecer zonas de protección agraria, que serán todas aquellas zonas que consideramos como actividad agraria esencial, fundamental para la producción de alimentos, necesarios para toda la sociedad, para preservar, además, el territorio, ya sea desde el punto de vista económico, demográfico o incluso medioambiental con los nuevos valores que se implementan por parte de la Unión Europea. Y una novedad importantísima que establecerá también esta ley será la existencia de un banco de tierras y un banco de agua. Elementos fundamentales para el desarrollo y la capacidad productiva de las explotaciones que pretenderá facilitar el contacto que pueda haber entre la oferta y la demanda de diferentes posibilidades en las parcelas agrarias o cultivables que puedan existir en nuestra región. La creación de un banco de tierra y de agua se pretenderá recuperar tierras abandonadas o frenar el abandono de superficie agraria útil. Lo que se va a buscar es poner en funcionamiento toda la capacidad productiva de la superficie agraria útil de Castilla-La Mancha. Es decir, con independencia de quién sea el propietario, no solo van a ser los ayuntamientos, también la administración regional, también hay administraciones provinciales que pueden tener algún tipo de propiedades de agricultura que, sin lugar a dudas, serán susceptibles de poder incorporarse a esta iniciativa. Entramos ya en el apartado de reportajes. La cebolla es una lilácea que tiene la particularidad de que se puede cultivar en varias etapas a lo largo del año y se pueden almacenar durante un largo periodo de tiempo, por lo que podemos disponer de estas durante los 365 días del año. Vamos a sembrar cebollas y lo hacemos en Los Charcos. Vean el siguiente reportaje. Estamos aquí en la siembra de la cebolla, preparando el terreno y empezando el proceso otra vez, el ciclo, a ver cómo se da este año. es una variedad de valero, va en semilla, va a pildorar y por el tema de ahorrar costes en el tema de manos de obra y eso, pues se hace todo con máquinas y en fin, a ver cómo sale, cómo viene el año y los precios y en fin, a ver cómo se da. es una cebolla convencional, prácticamente las que vemos en las tiendas. El tema de sembrarla así también, pues es más propensa a enfermedades, porque es más delicada, es un proceso más largo y en tema de plagas, insectos y sequías, en fin, es un ciclo muy largo y más propenso. Hay que arriesgarse por ahorrar costes, pero es lo que hay, hasta ver el año que viene si esto mejora o a ver qué pasa. Esto es costoso también porque lleva muchos tratamientos, yo te digo, al ser en semillas, hace muy pequeñillas y muy propensa a insectos, hay que tratar insecticidas, el tema de herbicidas, pues quizás, cuando está tan débil hay que tener mucho cuidado, hay que darle muchos pases, en vez de darle unos fuertes y ir dándole pases más flojetes y hasta que te vas haciendo con ellas. Pues, bueno, vamos un poco adelantado, pero bueno, estamos, cuando antes siembres, pues mira, antes recoge. Y, bueno, esto se recogerá, si viene bien todo el año, pues para septiembre, octubre, por ahí empezaremos la recolección. Depende cómo venga el tiempo, igual se adelanta o se atrasa, pero sobre septiembre, agosto, últimos agosto, septiembre, por ahí, por ahí se empezará. Y ya te digo, el ciclo, pues el ciclo tiene que estar todos los días, muy encima y viviendo cualquier tema, hay más que nada tratamientos preventivos porque una vez que te ha entrado la plaga ya no te haces de ella. Entonces, pues hay que ir muy encima de ella. Eso hay un equipo de ingenieros y que vienen, están aquí analizando, analizan la tierra primero, se trata la tierra, se abona y, en fin, y así un proceso largo y costoso también. Pero bueno, esperemos recompensas. el tema de los pases, quiero, el tema de pases de herbicida, con la cuba de sus atras, digamos. Entonces, insecticidas y todo eso, pues igual se le da a cuatro pases, depende, depende también en el, si sale hierba, pues hay que dar más pases, la clase de hierba que sale, si es más fuerte, cuesta más hacerte con ella, hay que darle más pases. Ya te digo, cuando está ya nacida, que ya está como plantero, digamos, ya aguanta más los tratamientos. Pero cuando es chiquitilla, pues tienes que estar dándole muchos pases, flojetes y así hasta que te vas haciendo con la plaga o la hierba que haya. En fin, como venga. Pues mira, yo voy delante preparando tierra, que hay que dejarlo lo más, lo más curioso posible, lo más llanillo y una semilla muy finilla, va muy encima de la tierra, va un dedete, y bueno, y el proceso, pues es ir preparando tierra delante y las máquinas, que ahora las veréis, las que se encargan de derechar, van unos polvíos, que es una esisticidad también, para ayudarle, como ya te digo, una semillica, a posibles bichos, placas o algo, cusanillos o algo, lo que haya, para dejarla que nazca, por lo menos. Y ahora veréis el proceso de la siembra. Pues tiempo, la siembra es lenta, porque vas a 1,80, te puedes hacer unas 6 hectáreas al día, depende de las horas, más o menos, sobre 6 hectáreas cada máquina, se puede ir haciendo. Y ahora mismo, con tres personas nos apañamos, porque va adelante, como a mí me cunde más, lleva más apero y va más ligero, desarrollo más faena. Entonces, con tres personas prácticamente, se puede ir haciendo, depende de la maquinaria. Si hubiesen dos tractores, con dos tíos, y así sucesivamente. Pues son cambios que no afectan prácticamente a la cebolla, sino a todo, porque son cambios de temperatura muy bruscos, por la noche tenemos bajo cero, y fíjate, hoy estamos a 17, 18 grados, y en fin, y humedad y lluvia, es lo que más, los hielos, pues no afectan bien a nada. Entonces, es lo que hay, pero habrá que luchar con ellos, por lo que venga. Pues el tiempo perfecto es lo que hablamos, que te acompañe la lluvia, te ayude con los riegos, pero, como dicen, el agua de lluvia no quita riego, mucha agua, lo que quieres, mucha agua, y luego ya calor. Cuando llega a su fecha, como le pillan agosto, es raro que haga frío, pero sí, temperaturas, calor y agua, y ya está, y a esperar, lo que te digo. Agua, mucha, mucha, porque si no, sobre 8.000 metros cúbicos se lleva, entonces, son tierras también muy flojetas, ahora mismo necesitan mucha agua, hasta que coja su humedad a la tierra, y porque fíjate cómo está esto, entonces, ahora hay que ayudarle con mucha agua, hasta que nazca, porque, bueno, después de nacer también, pero ahora mismo, si hace costrilla, no nace, entonces, tienes que estar ayudándole con agua, con agua, para que la tierra no se siente, siempre tiene que tener la humedad, lo que es la capa de arriba, siempre con humedad, tienes que dar riegos ligerillos, y estar siempre regando, hasta que le hagan hacer, así que llueve, y te acompaña, bien, pues a base de agua y de dinero, Sí, va para grandes superficies, y claro, te exigen, por ejemplo, si van a Madonna, pues, una cebolla gorda, depende, es que, si las hace gordas, las quieren pequeñas, y si las hace pequeñas, las quieren gordas, entonces, hasta que no llega la fecha, de la época de comprar, no se sabe lo que quieren, porque los mercados están, igual va destinado a un sitio, y te dicen, así la quiero un cuatro, un cinco, pero, luego, no, porque ahí, a lo mejor, se traen de otros países, más baratas, digamos, o las cuentas que hayan ellos, entonces, no quieren esa cebolla, quieren más pequeñas, las quieren más gordas, entonces, es incierto, no se sabe todavía, hasta que no llegue la fecha, no se sabe lo que van a querer. Pues, ahora mismo, creo, entendido, que está bastante cara, las que hayan en almacén, y eso, van sobre 30 pesetas, o 40, algo así, o hasta 50, me han dicho, está normalmente a 25, creo que se ha hecho, el contrato, está por hacer aún, no sé, pero se han hablado de esos precios, sobre 25, por ahí, ahora mismo, cuando llegue la fecha, la campaña, pues, veremos, si está, más baja, más, que este está loco, no se sabe, no se sabe. Pues, el tema de la paz, pues, vamos, que, que lo que no he estudiado, en 40 años, pues, lo que vamos a tener que estudiar ahora, es una locura, no se sabe, la verdad, la gente está, que no sabe lo que hacer, porque, te exigen unas cosas, y unas que a veces no tienen ni lógica, unos papeleos, tú necesitas, ahora mismo, dos o tres tíos, más que para, para, temas de papeles, porque el agricultor, que no tenga medios de oficina, ni ingeniero, ni nada de eso, tiene que pagarlo también, unos costes, porque, claro, a ti te dicen unas cosas, y tú no entiendes, porque te están explicando, pero, vamos, yo, por lo menos, no me entero de lo que, ni lo que es claro, ni nada, y al final, termina la conversación, y dices tú, pues qué es lo que tengo que hacer, si no lo sé, ¿sabes? Y tienes que pedir ayuda, gente que sepa, y en fin, unos temas de, de, de dejar tierra en blanco, no se sabe, los almendros, había que dejar en medio, dos metros, sin, sin hacer labor, las ramas picadas, no se puede quemar, bueno, no se puede quemar, pero lo prohibirán también, entonces, no, es incierto, no se sabe lo que, lo que hay que hacer, si se puede hacer, o no se puede hacer, no lo sé, nos lo van diciendo, pues vamos a hacerlo así, esto, y vamos así por partes, no es una locura, que tengamos todo, todo cuadrado, es muy difícil. pues hemos adelantado bastante, maquinaria, ahora todos los tractores, van equipados ya con su GPS, que no puedes trabajar, alguna hora más, o las horas que echas, pero descansado, ya hacen mejor labor, aprovechan mejor, la semilla, porque no repite, no monta, o sea, no te deja, en fin, se trabaja mejor, más cómodo, trabajar, pues hay que trabajar, pero más cómodo, entonces ya ves, los maquinarios, pues son nuevos, y, y, y hay que trabajar, pero cómodo, cuanto más cómodo, más faena desarrollas, en las mismas horas, y es de lo que se trata, con menos dinero, menos trabajo, desarrollar más faena, entonces está bien, y ya no sé qué queda más que inventar, pero, prácticamente está todo inventado, casi todo, siempre van renovando maquinaria, y eso, pero, intentamos estar siempre a la última, por, por, por el tema de, de hacer mejor labor. Pues, yo empecé, lo primero, porque no quería estudiar, y entonces, pues ahí arrancó, yo me gustaba, la maquinaria mucho, el campo también, y, he hecho de todo un poco, pero, pero, en fin, al fin y al cabo, estamos aquí, a hacer lo que te gusta, para los agustos no duele, y, y, en fin, cuanto más tiempo estás en el campo, pues más te gusta, hay días de todo, también te digo, hay días que dan ganas, de salir corriendo, pero al final, recompensa así. Pues, recomendación, lo primero, que quieran trabajar, empezando por ahí, que quieran trabajar, y si te gusta, pues te aplica, porque, no solo en el campo, en cualquier trabajo que vayas, si no trabajas, no te van a pagar, o, pero, claro, el campo ya no es tan esclavo como antes, antes era de sol a sol, y, sábado, domingo, todo eso, hay que hacer cosas, pero ya, muchas, por ejemplo, son ocho horas, y ya, y a tu casa, y tienes tu media hora de almuerzo, tu comida, claro, que menos que eso, que comer, si no, pero no es tan esclavo, que venías a las seis de la mañana, y te tenías que ir, hombre, no quita que hay trabajo de campaña, y tienes que apurar un poco, y apretar más que nada, porque se echa el tiempo encima, y tienes que desarrollar faena, y hay que trabajar algún sábado, o algún domingo, pero, tú luego coges el lunes, o el martes, a lo mejor trabajas hoy sábado y domingo, y el lunes y martes, está parado, o de vacaciones, o como quieras, pero, el que quiera, pues eso, que si le gusta que se aplique, que se deje enseñar, porque nadie, esto estás todos los días aprendiendo, aquí nadie sabe más que nadie, ni nadie somos más listos, pero, tienes que dejarte aconsejar siempre, por alguien que sabe un poco más que tú, y, o más que tú, porque esto ya te digo, estás aprendiendo todos los días, tú crees que lo estás haciendo bien, y viene otro y te dice, eso, y a lo mejor llevas 20 años haciéndolo igual, y ahora viene otro muchacho, que lo hace de otra manera, y yo, pues sí, mira, así va mejor, y eso es lo que no te puede, chulo, que yo sé más que tú, ni tú, esas tonterías, pues hay que dejárselas, y dejarse aconsejar, porque hoy en día la experiencia es lo que va a valer, yo creo, los estudios, valen, pero si no hay trabajo, para tantos estudiantes, entonces, que está ganando un tractorista más que un abogado, porque aquí van los sueldos ya, 1.500, 1.600, se está pagando, y eso, hay gente que no lo gana, ni a un médico tampoco, entonces, pues, si lo van a hacer por dinero, tampoco, te tiene que gustar, te tiene que gustar. Bueno, pues aquí tenemos el apero, que estamos utilizando, para preparar el terreno, un apero sencillo, que es una viga, y unos rulos, para sentar el terreno, es sencillo, ya te digo, hace muy buena labor, y, y no le tira tanto el tractor, va, en fin, con poco dinero, pues, se va quedando bien, no tanto cultivador, ni rotobato, ni nada de eso, cuando el terreno lo permita, te dejará hacer esto, si no, si hay mucho terroncillo, mucho eso, pues ya tienes que meter otra clase de aperos, ahora mismo, va bueno así, se desarrolla faena, porque lleva mucha, mucha anchura, y, y en fin, y se va quedando, creemos que bueno. Tiene poco, es, la bomba abajo del todo, y ya está, y ya pues, a dar vueltas, para atrás no puedes tirar, siempre ir buscando la vuelta, para hacer, cabos y eso, sin, sin tener que dar marcha atrás, y no quedarte encerrado por ahí, y por lo demás, pues, es fácil, esto ya ahora, cuando entremos allá, a la línea, le daremos al GPS, y vamos, pero que esto, a los agricultores, ya no les pida de susto, porque esto lo lleva, no hay ninguna novedad, lo lleva todo el mundo, o prácticamente todo el mundo. y, 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 Y ahora parada para la publicidad y regresamos con más reportajes. Todavía tenemos hoy más cosas que plantar. Hasta luego. CC por Antarctica Films Argentina